Buenas tardes. Antes de pasar al tema de la explicación de la tesorería, quería pedir una aclaración. Yo creo que lo que he dicho antes Joaquín de la incertidumbre de la tasación yo creo que tiene unas repercusiones enormes en el futuro de la tasación. Y a mí me gustaría saber, es una pregunta muy concreta. A partir del balance de la tasación, previsiblemente va a salir baja. Por lo tanto, el balance que se va a cerrar tras el acuerdo con el Gobierno de Navarra es un balance en el que el patrimonio neto es negativo. Por lo tanto, estamos en una situación de quiebra contable. A mí simplemente me gustaría saber, desde el punto de vista legal, antes de poder aprobar estas cuentas, qué repercusiones tiene con la liga profesional del fútbol, etcétera, etcétera. Porque claro que esa situación se va a dar. Porque ahí tenemos dos espadas de la bucle. Una, que se cumple la tesorería. Y otra, qué pasa con una sociedad con patrimonio negativo. En cara a sus posibles, digamos, directivos, etcétera, etcétera. Bien. Está contemplado, pensaba explicarlo más adelante, el tema del patrimonio negativo. A ver, una sociedad deportiva con patrimonio negativo no puede estar en la liga de fútbol profesional, baja secundaria. Pero, si os fijáis, arrendamos Tajona, pero nos ceden gratuitamente el estadio del Sadar. La cesión gratuita del estadio del Sadar, cosa que hacen muchas comunidades, muchos ayuntamientos, contablemente se puede activar. Una cesión gratuita de un derecho, tener un derecho durante un periodo determinado se puede activar. Y es lo que vamos a hacer. Activarlo en nuestro balance. Y eso va a hacer que o Sasuna no entre en patrimonio negativo. Lo hemos calculado, depende de la valoración del propio estadio. Es, eh, eh, otros clubes que han hecho exactamente lo mismo, os diría datos como el Tenerife, lo tiene hecho, lo que hace es poner en su balance, en su activo, un derecho sobre algo durante un periodo determinado, que puede ser el equivalente a un alquiler. Si ya tenemos los alquileres, los valores de los alquileres, ¿por qué no se puede saber ahora? Porque dependerá de la tasación y entonces el alquiler se calculará en función del valor de él. Independientemente, vamos a suponer que efectivamente pasamos al patrimonio negativo porque ocurre perfectamente. Eh, pasamos, bajamos a segunda B. Bien. Pero en la anterior asamblea, eh, se habló de, se descartó, yo diría más bien, sin explicar el tema de mi opinión personal. Demasiado el tema del concurso de las periodistas. Si llegáramos a bajar a segunda B y haber hecho un concurso de las periodistas, nos encontraríamos con una situación de mi opinión mejor que esta que vamos a firmar. Eh, porque reduciríamos, posiblemente, reduciríamos mucho más las deudas, eh, y partiríamos por lo menos de los balances más aneados que las que se nos van a quedar. Que es un, o sea, un patrimonio negativo o un patrimonio o sin patrimonio, con todo lo que eso, pues lleva para las puntas directivas, que sus avales prácticamente van a ser la cantidad que van a estar frente a terceros, frente a acreedores. Esa es mi valor que se le va a dar. Ahí va a depender de la tasación final de los bienes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos contabilizado, el inmovilizado, en torno a cincuenta y cinco millones de euros. Si a nosotros se nos, eh, tasa cincuenta y tres millones, vamos a tener que dar una pérdida contable porque desaparece nuestro balance ese inmovilizado. Esa pérdida la tenemos conjugar con el valor que se le dé al valor de la cesión, a la activación de esa cesión. Entonces, eso se concretará y así se ha hablado con la firma que se va a concretar en el momento en que se conozca definitivamente los datos. maravón, señor Ángel. El presupuesto de la, digamos, el sindicito de Osasuna, en cuanto a los documentos de una posible conclusa de acreedores, hay que tener en cuenta que los acreedores principales son el gobierno navarra y bancos, por los cuales, al ser prioritarios, se quedarían absolutamente con todo como se van a quedar ahora, por lo tanto no tendríamos solución pero además hay que tener en cuenta una cosa en el caso de que se vaya a un concurso también hay que ir al Parlamento porque el Gobierno no tiene autorización para la rebaja del 50 o del 25 o lo que pueda por lo tanto ese supuesto en principio cuando se discutió con Hacienda pues te caía ¿por qué? pues porque o nos autorizaban lo que era una viabilidad en otras cuestiones como eran los créditos y era la viabilidad de pagar la diferencia entre la tasación y lo que tenemos con tiempo y con tranquilidad eso nos primó para ir a esta solución hay que tener en cuenta otra cosa y es el hecho de que nosotros Hacienda si el que ha preguntado sobre el tema de la tasación la propuesta que hicimos fue decir la deuda por el patrimonio y recompra pero al parecer no podía ser por ayuda de esta propuesta tampoco podía ser porque los intereses y logras que solicitábamos que no fuesen pagos por esa zona tampoco sería ya no lo restar por lo tanto entrábamos otra vez en un conflicto yo entiendo que no ha habido una información puntual a pesar de que nosotros hemos aprovechado con todos los respetos a la prensa para ir dando informaciones poco a poco en el sentido de que era la negociación diaria y no podíamos venir a una sanidad sin algo concreto teníamos que venir ya con unas cuestiones ya negociadas por todas las partes hay que tener en cuenta que se ha ido por todos los partidos políticos se les ha presentado la primera propuesta se les ha presentado la segunda propuesta hay partidos que están a favor de llevarlo adelante hay partidos que tienen duda y hay otros que parece ser que van a decir que no bueno pues yo la verdad es que sí que me disgustan ciertas cuestiones que se plantean en la sociedad y también en algunos partidos como he dicho de que hay un trato de favor trato de favor cuando los asuntos van a pagar absolutamente todo y lo único pide es aplazamientos y lo que está contemplando ahí que es la razón de pago qué tipo de favor si no hay ninguna quita por lo tanto a la sociedad hay que decidir que Osasuna está cumpliendo y va a cumplir con sus compromisos cosa que otros no lo hacen y digo equipos cosa que tampoco tenemos por qué entrar pero sí que la propuesta que hacemos nosotros es ser buenos contribuyentes en este sentido porque el planteamiento que se ha hecho es un planteamiento de viabilidad lo que quiere decir que Osasuna a partir del día 27 puede mirar con otra cara el futuro y eso es lo que estamos proponiendo a la asamblea las palabras solamente una una sugerencia es con ánimo de mejorar no de perjudicar vuelvo a incidir en el tema que ha dicho Luis de que si bajamos a segunda vez se va a contemplar el tema del arrendamiento del documento yo te pregunto la virtualidad que tiene el desarrollo de un contrato privado frente a una proposición de ley que no lo contempla una ley foral vamos a pensar que esa ley foral contempla el caso de segunda A y el caso de primera no es de segunda B entonces si llegamos a segunda B decimos no nos vamos al documento privado y aquí te pueden decir perfectamente que no aquí tienes que pagar por lo menos de segunda A y eso conllevaría al artículo 6 que dice que entonces no se extinguirán las obligaciones que hemos asumido con lo cual yo mi sugerencia es que se contemple una proposición en la ley y esta la proposición se contempla el caso de que bajamos la ley pues no por si acaso para evitar mal entendido es que ya recordemos que también había follo cuando por ejemplo nos pasó ahora con la junta que dice rectora los estadutos no preveían el follo aunque pasó una ley improvisada en ese momento bueno vamos a contemplar ahora que tenemos el problema contemplemos que Dios no quiere el supuesto que se garantice por lo menos el uso y a lo mejor arregladamente de una garantía simbólica simplemente por ejemplo en lo que se puede hacer pero yo tengo cuenta de una cosa y es el hecho de que el plan de viabilidad está hecho para cuatro años ya sabemos que los planes que se extienden y se hacen a más de cuatro años no se suelen cumplir y claro que este esqueo de esta junta que estoy ahí yo creo que de todos de la ley que se va a aprobar la ley que no se dice por cuatro años se dice por todo el tiempo es decir los treinta años por lo menos está en contradicción te digo por si acaso para que no nos encontremos de nuevo un vacío legal que se llama y eso decía una de las partes en este caso el gobierno de Navarra para decir oiga de imposible cumplimiento él paga unos 35.000 euros o rompemos a no ir por el sitio y nada entonces sí que vamos al concurso o a la ciembra o a lo que queramos la desaparición la palabra de acuerdo lo trataremos más palabras buenas tardes a todos a ver aquí estamos muy preocupados por bajar a segunda a segunda B por mantenernos en segunda pero el problema de esta deuda viene de los años de primera entonces yo lo que lo que quiero preguntar es si las cosas van bien nos vamos a dotar de algún órgano de control que permita que no vuelva a pasar esto que las directivas que tengamos no nos vuelvan a engañar a los socios con las cuentas y este tipo de cosas es decir vamos a hacer algo por eso en esta oportunidad que tenemos con el órgano de inspección y control lo vamos a llevar adelante y aparte de que también Hacienda controle que se paga su deuda los socios vamos a poder controlar que se está haciendo todo bien si vamos a ver aquí tres puntos o cuatro sobre el tema primero es el hecho de que hay una enmienda por parte del Partido Socialista en el poder solicitar que haya una auditoría en el interno y una auditoría por parte de la Cámara de Corus esto nos lleva a que hechas las preguntas correspondientes va a salir absolutamente todo y se tira adelante yo creo que este momento no es el momento de hablar de la auditoría pero sí que es conveniente decir que ese tema ya está contemplado por lo tanto la próxima junta o dentro de 20 días la solución puede estar en el trabajar pero a su vez nosotros fuimos los que pedimos a la Hacienda que utilicemos una tutela una tutela ¿por qué? porque lo que no podíamos hacer es el trabajo que hemos estado derivando el compromiso que tienen todos los compromisarios y la situación que ha llegado a Osasuna es dejar en manos de una ejecutiva en la cual pasase lo mismo por lo tanto pedíamos a Hacienda que nos vigilase perfectamente todo lo que podíamos hacer con lo cual nos dijeron inicialmente que no la primera la segunda y la tercera la cuarta cuando nos pusimos serios vieron ellos que el compromiso fue parte de Osasuna era que este grupo fuese de futuro por lo tanto que se incluyese esa persona o esa obra de control a su vez creo que la asamblea tiene el conocimiento de que hubo una propuesta de modificación de estatutos para que funcionase de otra forma esta asamblea de hecho hay un proyecto CURS y había una propuesta por parte de la FED de Mitro y otras personas las cuales es el siguiente acto que hay que hacer y es modificar los estatutos para que esto no vuelva a pasar por lo tanto invito tanto a Miguel Ángel como al proyecto CURS para que se junten y junto con la gestora realicemos la propuesta de los nuevos estatutos además hay una cuestión y es que si se aprueba hoy en la asamblea esta situación y el gobierno lo aprueba tendremos que venir aquí para solicitar el enteudamiento del club y lógicamente entendemos que tendríamos que tener la modificación de los estatutos vamos a unir de cambio pero lo intentaremos ¿eso para la próxima asamblea? sí ¿os comprometéis a presentarlo? sí perdón ¿en tu nombre? por favor José Miguel José Miguel ¿más palabras? terminamos el turno de palabras sí sí aquí aquí hay algo señor Armanaz que no nos pueda esto presentado por usted el 30 de junio en la asamblea de septiembre y yo no miento porque los números los ha hecho usted ¿eh? marcamos que la deuda de totales es una deuda de 66 millones 536 mil euros ¿vale? ahora usted me va a explicar en la pizarrica lo que me explicó en el salar que había 75 millones o sea en menos de dos años hemos engordado la deuda de 66 millones a 75,5 como acaba de decir al principio de la asamblea no sé de dónde este es una deuda Joaquín entonces como hemos engordado la deuda le voy a decir más en las cuentas que ha realizado usted las entidades financieras viene aquí que lo dice usted 9 millones 444 mil euros con 36 ¿vale? y ahora en el salar a mí me informaron ustedes de que era con las entidades financieras 11 millones con 6 por lo tanto pido una explicación y creo que las cuentas o antes fueron erróneas o ahora serán erróneas pero claras no son y aquí está el papel y de los 48 millones que habla usted ¿eh? es mentira aquí pone 42 millones 448 mil euros que no me lo invento yo ¿eh? a ver como partes deudas conocidas de crédito hoja 15 del informe de la junta de septiembre dos importes 9443 más 2 millones 188 total de la deuda reconocida en septiembre eran 11 millones 600 mil euros aquí está segundo punto deuda con administraciones públicas ¿ya se lo he explicado? estoy en la deuda 11.15 deuda con entidades de crédito esa es la situación que nosotros decíamos que correspondía a la deuda de Osasuna en esa fecha y ahí se dice que deudas con entidades de crédito son 9443 más 288 total 11.600 el tema de las administraciones públicas ya se ha explicado que ahora son 400 mil euros más excepto la inclusión que nos hace Hacienda de los intereses calculados hasta la fecha y no se lo menciona más dudas deudas todas pero dudas no dudas no yo sí que me gustaría porque ha quedado un tema bastante importante en el aire que es el tema de la tasación vamos a ver nosotros tenemos una tasación de 40 millones estoy hablando aquí en la hoja 1015 tiene usted aquí escrito deudas con entidades de crédito 9.442.000 euros 9.442.000 euros creo que no me equivoco y en el corto si lees 3 millones más abajo tienes 3 millones de 168 bien a junio y eso suma 11 millones y medio no eso suma a junio 11,6 más de 12 millones y a septiembre se había rendido la deuda a 11,6 millones en las cuentas que presentamos que fueron presentadas en septiembre tenéis las cuentas como las hubiera presentado a partir de otra junta anterior dando un balance a 30 de junio de 2013 de 2014 perdón sin embargo y abundando y dada la importancia que quisimos dar a aquella asamblea y al cambio de la forma de dar la información os quisimos transmitir a todos cual era la situación real en el momento de la asamblea y por tanto la deuda reconocida a 30 de junio por entidades con la hacienda era de 42 millones solamente que pasados unos meses hay una serie de retenciones que había que haber ingresado pero se ingresaron y que por tanto hace que la deuda pase de 42 a 48 millones pero por eso tú tienes ahí la doble información porque tienes la que se aprueba la que se aprueba y un ejercicio de transparencia que hicimos de daros la información lo más inmediata posible al momento de celebración de la asamblea si nos parece seguimos y vamos a pasar al plan de viabilidad si Joaquín le reclama Joaquín lo que es la explicación de la tasación si me gusta le decir porque es un tema muy importante tan sumamente importante como el siguiente si nosotros debemos 53 millones a Hacienda y la tasación es 43 debemos 10 pero si es 40 debemos 13 dicho esto hay el SADAR tienes razón el TACONAR tienes razón el hecho de que hay una tasación de 14 millones en la cual no estamos a 18 de hecho la tasación que se hizo por parte de los bancos para el crédito que se nos dio de 8 millones había una parcela solamente que era la 11.30 por valor de 12.317 millones solamente esa parcela en la cual no se incluían una serie de ventajas que podían tener y es cierto que también se ha hablado con el Ayuntamiento de Al-Algure en la situación que podíamos estar y el porqué porque hablar con el Ayuntamiento de Al-Algure implica unas posibilidades de calificación urbanística por lo tanto en una tasación si que tiene que haber lo que es la previsión o lo que es las posibilidades urbanísticas exactamente entonces había antes una ley no sé si en estos momentos existe o no el hecho de que si nosotros enteramos el patrimonio y hay un enriquecimiento por parte indebido por parte de la administración porque lo vende por mayor eso sí que tendríamos que poner nosotros a la hora de hacer la entrega de los bienes esas cláusulas para que nos podamos resaltar esos temas esto que quiere decir que una transacción no va a ser cerrada la tenemos que crear o la tendrán que crear la junta adictiva pero lo que sí le entregaremos es documentos los cuales pueden hacer fuerte en ese sentido en relación con ese tema que planteas Joaquín efectivamente el propio Ayuntamiento de Mutilba nos informó de las posibilidades urbanísticas que el conjunto de las instalaciones de Tajonal tiene y lo que estaba recogido hasta este momento y efectivamente vemos que eso puede tener unas tasaciones superiores a lo que hasta este momento se había contemplado creo que nos queda una palabra última Asier ah bueno pues dos parece que son dos Asier hola buenas noches bueno en primer lugar hoy no es un buen día para los asunismos porque después de 90 años Osasuna pues como ha dicho el señor 24 perdón es verdad pues se desprende de un trabajo de personas que en el pasado trabajaron por el club y y que hoy gracias a ese trabajo pues podemos seguir sobreviviendo las próximas fechas entonces bueno en primer lugar es dar las gracias a la Junta del Señor de Curran que gracias al servicio que nos dio hoy tenemos una segunda oportunidad de salir adelante y dicho lo cual pues efectivamente el sí de hoy pues no no cabe otra salida porque efectivamente decir no nos pone una situación de fiar desde el club ¿no? Tras este sí el 27 ¿no? en el Parlamento pues probablemente como parece que va a ser así tenemos otro sí que no voy a entrar a hablar pero que efectivamente nos pone y nos facilita en el escenario que estamos trabajando y que apoya al sí que vamos a decir hoy pero tras el día 27 este club parece ser ¿no? que hay unas elecciones convocadas se pueden presentar candidaturas y la manera de trabajo de esas candidaturas va a ser y se van a decir los actuales estatutos de este club actuales estatutos de este club que hemos visto con las personas que han estado participando tras las juntas posteriores al señor Ezburra a la situación que nos ha llevado actualmente ¿no? entonces mi reflexión es que decir sí hoy y decir sí el próximo 27 en el Parlamento no es ninguna garantía de que el próximo mes de diciembre o el próximo mes de enero entren otros señores a este club y hagan lo que hemos visto hasta hoy entonces a mí se me antoja imprescindible dado el riesgo que existe ahora mismo de que entre otras personas con el mismo comportamiento que hemos visto hasta hoy coger el compromiso de esta junta gestora para que por favor si no es hoy es mañana o es pasado convoquen y den el plazo de 15 días y convoquen una junta extraordinaria para modificar o crear un órgano de control que este club ahora mismo no tiene efectivamente desde el proyecto CUTZ hemos estado trabajando y también otros colectivos de este club como el señor Benito en el pasado también trabajaron por mejorar y trabajar en aras de que esto no haya sucedido entonces yo ahora mismo como se puede decir decir sí hoy y decir que el Parlamento diga sí el día 27 no es garantía de nada y no podemos salir hoy de esta asamblea sin que haya un compromiso de que modifiquemos los estatutos para que la próxima junta que entre tenga su gestión tenga libertad por supuesto pueda trabajar libremente pero que el socio que como habían dicho Ángel es el dueño de este club y ahora mismo el segundo división es el alma mater porque con sus ingresos este club está viviendo el socio tenga verdadero peso y pueda controlar y tenga información de esa asociación sin ánimo del UNO como es el club del Ticos Nacional entonces yo no voy a que decir suena mal pero no quiero que se vaya a condicionar mi voto sí a que hoy salgamos y desde el proyecto GUT y yo entiendo que por el bien del club y su grupo en su momento trabajó en estatutos sabremos delegar cada uno haremos nuestra aportación para que toda la junta que entre se comprometa y tenga la obligación de uno entregar toda la información que el club genera contable y dos todas las transacciones que la junta directiva y sus personas vinculadas realizan con el club para que de esta manera el socio sea el socio y dueño del club matizo sea conocedor de primera mano de todas las operaciones que en él se suceden nada sobre eso sí bueno sobre la tasación quería saber si hay mucha diferencia de lo que ha tasado el club o lo que ha tasado el gobierno hay mucha diferencia entre las dos tasadoras sí hay mucha diferencia hay una diferencia yo es que no he visto la tasación de gobierno así como nosotros sí que hemos ido con nuestra tasación y la hemos enseñado a nosotros nos han dado cifras aproximadas ellos estaban hablando de cifras alrededor de treinta y cuatro treinta y cinco millones perdón en el inmovilizado a partir de cincuenta y cinco millones de euros en base a que una tasa no 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 el inmovilizado refleja de cincuenta y cinco millones que es el valor contable de los bienes después de sucesivas revalorizaciones la más la más y creo que hemos informado del tema pero no no es no está de más decirte que una revalorización de activos hecha por la última junta directiva del orden de veintidós millones de euros hecha de manera total absolutamente irregular y que hizo que aquellos no tuviesen perdidas ya hemos hablado más de una vez de los defectos contables que ha habido en el club son de las cosas que podemos sacar encima de la mesa entonces por eso tenemos una valoración de cincuenta y cinco millones de segundos si pasamos si os parece queremos espiar el plan de viabilidad que nos hemos entregado me gustaría que por favor la junta gestora quise su impresión en mis palabras y tuvieseis el compromiso de que por favor antes de que salgáis en un mes estamos en esa dirección el lunes a las seis de la tarde y vamos es que la junta gestora se compromete a crear una asamblea extraordinaria antes de su salida antes de vuestra salida para que podamos debatir los socios y aprobar unos examinos que creo que son claves para el sí sí y para que no vuelan más a los impedidos eso no es garantía de que pase el tiempo y llegue el día 27 tengamos el acuerdo de hoy el acuerdo parlamentario y sigamos con los dos estatutos y venga una junta directiva y tenga la misma libertad que ha tenido las juntas los últimos 12 años vamos a ver si ya vendrá dentro de lo que es el acuerdo tenemos que modificar los estatutos para que haya ese control por lo tanto el control hacienda o sasuna y lógicamente si tenemos que modificar los estatutos lógicamente le tenemos mano a lo que toda la gente quiere el conjunto de los estatutos que se debe modificar es decir la junta gestora verbaliza que además de acuerdos hacienda y se debe modificar así es posiblemente nosotros el 14 no estemos lógicamente pero además hay otra cuestión que es que nosotros para convocar una asamblea tenemos que esperar el día 27 aprobado podemos echar adelante no obstante nosotros nos comprometemos a trabajar los estatutos antes del 27 como se os comentó si os parece como último queremos explicar el plan de tesorería que tenéis ahí como se ha confeccionado y en base a que premisas sin más porque creo que tenéis que tener toda la información que se ha confeccionado ¿Para una persona apuesta por el Departamento de Hacienda o por el Gobierno de Navarra? Porque listo, todo lo que se van a llevar, todo lo que tenemos que pagar para que se quede en nuestros terrenos, lo ideal sería que el gestor económico, independientemente de la Junta que esté o que gobierne, sea el mismo gestor económico hasta por lo menos los cuatro años que tenemos de... No, el control y tutela del Gobierno es hasta que dure la deuda, no cuatro años, hasta que dure la deuda, y eso va en el proyecto de ley. Pero el plan que está preparado es a cuatro años, la de viabilidad, y en enero tiene que entrar una Junta nueva. Dentro de cuatro años, antes de que se encuentran esos cuatro años, entrará otra Junta de Estudad. Pero un representante del Gobierno estará ahí, hasta que se pague totalmente la deuda. Por lo tanto, tendremos control mientras tengamos la deuda. Pero, en definitiva, si tiene que ejercer el control debe ser la Asamblea de Compromisarios, sobre todo, porque el Gobierno de Navarra ejercerá un control, pero si no se ejerce desde aquí, no sé si será suficiente. La auditoría externa aquí va a ser prometido que... Bueno, si os parece, seguimos con la Asamblea. ¿Dónde está, Ángel? ¿Dónde está la auditoría externa? En la información que os hemos entregado, aparece una serie de premisas sobre la que se ha construido el presupuesto de tesorería para cuatro años, partiendo del 10 de septiembre. Se ha basado en el presupuesto que se dio en el mes de junio, y sobre este, lo que se ha intentado es ser lo más riguroso posible, incluso, como veis en las partidas, tanto de ingresos como de gastos, de ajustarnos más a la realidad de lo que realmente ahora podemos estar. Hay algunas partidas que van al 100%, eso quiere decir que se estima que el gasto bolidoso va a ser similar, pero otras, como por ejemplo los ingresos por competiciones, ahí vemos que podemos, por muchos deseados, muy socios y muy forzos, al final, cuatro o cinco años de segunda división, al final eso caerá. Y otros importes, como pueden ser, en cuanto al personal, se ha hecho un cálculo como necesidad de reducir los sueldos y los costes de la plantilla no deportiva, que se estima en un 25%. Y en la plantilla de jugadores, hemos partido de un importe que es el que tenemos actualmente, que, como respondiendo a la pregunta que ha hecho antes, en el plan de tesorería, aparecen dos partidas, y el que van las retenciones del IRPF va en la cuenta de impuestos y el neto del jugador va en la cuenta de plantilla. Entonces, ¿qué es lo que se ha estimado en la plantilla de jugadores? Pues la necesidad de ajustarse a lo que son los sueldos y las fichas de segunda división. Este plan a cuatro años recoge una situación en la que nos mantenemos en segunda durante los cuatro años. Y, por tanto, hoy en día, somos presos de una serie de contratos con una serie de jugadores que no hemos podido corregir en el tiempo, pero que vencerán y acabarán. Y, en ese sentido, lo que ahora mismo tenemos una plantilla que puede rondar los seis millones de coste, estamos en el límite de lo que nos permite la Liga de Fútbol Profesional, lo ideal sería que la plantilla costara entre tres y media y cuatro. Y ahí es donde hay que ir sí o sí. Entonces, como tenemos dos años en los que el primer año nos hemos comido la ayuda del descenso con las deudas antiguas, tenemos un año más que, si no subimos, tenemos cuatro millones incluidos a cobrar el año que viene, que nos va a ayudar a aligerir esa situación y a ajustarla a lo que se debería como corresponde. Pues, si vais a la última hoja de vuestro documento, ahí podéis ver que en el total de ingresos, nosotros hemos estimado unos ingresos de ocho millones, que es la realidad de Osasuna, lo que puede conseguir Osasuna ahora mismo, en esta temporada, sin venta de jugadores. Que pasa a once millones en el año siguiente por el cobro de los cuatro millones de la ayuda del descenso, pero que luego se vuelve a corregir y se vuelve a reducir en función de las previsas de la hoja anterior. En cuanto al... Los 10.900 que dices que son los pagos en los gastos de este primer ejercicio, en el presupuesto que teníamos en septiembre eran 12.600.000. ¿Cuál es la diferencia o qué gastos vamos a reducir? ¿Y los que decíamos entonces o los que planteáis? Bueno, a ver, este es un plan de tesorería. El plan de tesorería son cobros y pagos. En el otro hay amortizaciones que no se contemplan. En el otro, en este, en cambio, tenían que estar los pagos de Hacienda, que en el otro eran de cancelación de deuda y no son gasto. Entonces, es un poco la diferencia entre este que es un plan de tesorería de bolsillo, de cobros y pagos. Y aquí indicaros, como hechos más importantes en los cuatro años, además de las previsas, como veis, en el segundo año hay un incremento de los ingresos por los cuatro millones que nos viene el carro del G35. Y luego, la reducción de gastos, que como veis partimos de 10.900 y acabamos... Perdón, de pagos. De 10.900 ya acabamos en siete millones. ¿Qué es lo que contempla esta reducción? Pues principalmente que este año, y vos vamos a pagar hasta el momento en que se corte el acuerdo de gobierno, 600.000 euros de deuda antigua, aplazamientos, que están incluidos en la última línea de los pagos. Y luego, principalmente, la reducción en cuanto a los costes, tanto en gastos, el esfuerzo que hay que hacer para reducir gastos, como coste de plantilla deportiva y no deportiva. Y si seguimos en la parte inferior, los cobros por desinversiones, pues en el primer año lo tenemos garantizado porque 6.200.000 son los 800.000 euros que se va a cobrar por el alquiler, entre comillas, de la Gato Silva y la parte que nos ha dejado Andrés Fernández, que se contabilizó en este año. Y a partir de ahí, pues lo que se ha hecho ha sido un ejercicio de pensar que vamos a tener que vender a alguien, pero sin las necesidades de las aperturas que podríamos tener ahora mismo. En ese sentido, es importante el tema de la GAN, porque la situación de los 4 millones que podamos conseguir de una entidad financiera nos corrige la necesidad de vender sí o sí, como se presupuestaba en el ejercicio presupuestario que se dio en este sentido. Y a partir de ahí, lo más importante en cuanto a acreedores, es que nosotros aquí estamos distribuyendo la deuda en dos años. En ese sentido, ya estamos negociando con los principales acreedores que tiene el club, que son agentes de jugadores de deudas que vienen de años anteriores del descenso y estamos llegando a acuerdos de pagos en más de 12 y 15 meses. Entonces, ellos se muestran, digamos, de acuerdo con ese pago siempre y cuando se les garantice. Y en ese sentido, nuestra idea es que vamos a liquidar la deuda actual de acreedores y proveedores en dos años. Y la deuda como un banco, digamos, que es la cantidad de de deuda, 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 que es la cantidad de deuda. Sí, bueno, aquí tenemos la financiación, como se ha comentado Ángel, el cambio de naval, extendiéndolo a 15 años, en el que se está transmitiendo las necesidades financieras y ya hemos tenido relación con dos de ellas, es que nos tienen que dar la carencia de dos años. Dos años. Escribiendo dos años de carencia. Exacto. Dos años de carencia y como veis, ahí empezamos a pagar de deuda el tercer año. A partir del tercer año. Donde devolvemos uno, doscientos cincuenta y seis. Y en el cuarto año aparece un millón que corresponde con el pago. Por lo cual, al final tendremos en el periodo del primer año un pequeño superávit de 565, en el segundo un millón cien, en el tercero 71 y en el cuarto de año. Bueno, digamos que el equilibrio se alcanza en el cuarto año. El equilibrio se alcanza en el cuarto año. El cuarto año digamos que ya es sostenible la situación. Se aceptan, se hacen todos los pagos, tanto a entidades bancarias como a Hacienda. Y ese año, con esos gastos y estos ingresos, es sostenible la situación sin mayor endeudación. Exige un esfuerzo considerable en el recorte de la tasa. Y fundamentalmente toda la parte del personal. Pero no queda otra. ¿Alguna aclaración en relación con el plan? Sí. Yo solo una pregunta que me ha surgido espontáneamente aquí. La contención del gobierno para utilizar los SADAR, Tafonar y todo eso, es única y exclusivamente para actividades deportivas. Es en exclusiva para el Club Atlético Sasuna. Puede compartirla con otro tipo de grupos, de actividades. O tenemos la libre, para poder gestionar su, vamos, que vamos a organizar un concierto, por ejemplo. Que vamos a organizar mítines, alquilar para mítines, a partidos políticos, a conciertos, a tal. Tenemos que buscar mítines sobre donde sea. Esos podríamos hacerlo o estaríamos limitados a que ya no son nuestros los terrenos. A ver, en contestación a eso, aquí tenéis, con la actual estructura de ingresos y gastos que tiene Sasuna, esto es lo que hay. Imaginación al poder. Todo lo que sea traer incluso al club va a mejorar. Pero se puede hacer uso. Como veis en la ley, en la ley no se marca reglamentariamente cómo vamos a usar el SADAR y cómo vamos a usar las instalaciones de Tafonar. Habrá que hacerlo después. Esa era la duda, digo, a ver si luego te limita solo a un domingo cada día. Una cuestión, antes de pasar a votar. Bueno, primero una cuestión de orden. Hacen falta tres voluntarios para firmar el acta. Si os parece, hay tres voluntarios y... Uno, dos. Os venís y os apuntéis, os ponen a la mesa. ¿Vale? Por favor. Sí, lo que. Una curiosidad. Si el delegado de campo, el delegado... El delegado de campo, el delegado del equipo... ¿Cuánto cobra? No lo sé ni tampoco lo podemos decir aquí. Ah, no. Es que si cobra algo yo me ofrezco. Gracias. A ver. Gracias. La asamblea es del punto único. No hay ruido sin preguntas. Lo siento. En principio, vamos a pasar a votar que las personas... Antes de votar, y ya lo último, es recordaros que habrá una nueva asamblea extraordinaria para votar los puntos imprescindibles y alguno de los otros que se han hablado aquí. Y que la convocaremos nosotros. Sí. Adelante. Sí. Sí, puedo intervenir tantas... Pero... Después de... Después de ver la tesorería que hemos estado aquí, yo lamento en no poder ver ahí un balance previsional como resultado de todas estas operaciones. Está derogando por hecho que esto termina de resolver los problemas de Osasuna, pero yo me sumo a la intervención que ha tenido el compañero por ahí atrás. Y yo no veo claro que el balance de Osasuna, al final de todas estas operaciones, vaya a soportar una situación patrimonial capaz de mantenernos en la segunda división del fútbol profesional. Bueno, estoy viendo un pasivo que después de la adjudicación de un pago rondará los 45 millones de euros, vamos a pensar, más la deuda... Y creo que incluyendo la deuda... Pero no veo qué activos tiene Osasuna para cubrir esos pasivos. Ahí hablamos la vez anterior, en el balance que se aprobó el cierre del año pasado, de la deuda que tiene la fundación Osasuna, de la que yo creo que nos estamos olvidando, parece que era un importe de 10 millones y pico de euros. Entonces, cualquier auditor que revise las cuentas de Osasuna, esa deuda no la va a admitir. Y eso es una deuda que tiene valor cero. El derecho de uso del que estáis haciendo referencia ahora, por mucho valor que le queramos dar, por mucho valor que le queremos dar, no va a tener tampoco un valor patrimonial suficiente, un valor de activo, en términos de auditoría externa, para soportar el pasivo que tiene Osasuna. Con lo cual, lo que a mí me da la sensación es que nos estamos metiendo en un callejón sin salida, para terminar en un momento, ante una situación patrimonial, que todo esto no haya servido para nada. Porque el balance de Osasuna, que someteréis a la aprobación de esta asamblea de compromisarios, al cierre de la temporada que viene, no va a presentar un patrimonio neto positivo. Pero no el positivo, sino que creo que va a ser muy negativo si ese es un balance perfectamente auditado. Ese es el temor que yo tengo. Y no sé si caben explorar otras soluciones en este momento, creo que no. Y yo, desde luego, tengo que felicitar a la Junta Rectora. O sea, sé que estáis haciendo un esfuerzo ímprobo y seguro que habéis contemplado todas las situaciones. Pero me da la sensación que aquí estamos todos dando por entendido determinados valores que al final no sé si se van a cumplir. Todo lo contrario. Yo más bien pienso, al menos aquí tú lo personal, que no se van a cumplir. Y si efectivamente, como habéis dicho, con patrimonio neto nos vamos a segunda B, pues me parece que por esta vía no estamos consiguiendo ningún resultado positivo. Por favor, tu nombre para poder apuntarlo. Mi granja en las naves. Bueno, nosotros con los datos que tenemos, entendemos que Osasuna va a tener después del día 27, cuando ya activemos todo, un patrimonio neto positivo. Lo hemos calculado. No estamos yendo a tiendas, como veis aquí, en todo lo que tenemos en entre manos. Y luego, con el tema de la deuda de la fundación... Ya te lo he dicho antes, lo he reflejado antes. Ya te lo he dicho antes, lo he reflejado antes. ¿A qué activos tiene, al margen del derecho de uso? Y en el salto con la fundación, ¿qué otros activos tiene Osasuna? Y después de la deuda de la fundación... Pero es que desaparece también deuda del pasivo. Claro, hombre, sí, sí. Pero es que no vamos a discutir sobre una composición de... ¿Vale? Es cierto, no lo tenemos aquí. Pero quedan 40 millones de pesos. No, 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 no. Si estamos en 72 millones de pesos. En el mejor de los casos, quizá una nación en pago por 40 millones, vamos a hablar de 35 millones. Es que no veo otros números. ¿Qué activos tiene Osasuna por valor de 35 millones al cierre de este proceso? Ninguno. 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 El pasivo, según los cálculos que hemos realizado, depende también de la valoración que se dé a la tasación y de la deuda que se cancele con esa tasación. En principio, ahora mismo, no lleva a 70 millones, incluyendo los 3 millones que nos mete el interés de esa tasa. Entonces, si tenemos la valoración que se nos ha dado, si nos reconoce, de los 43 millones, nos quedan 27 millones. A los que habrá que incluir, lógicamente, los 4 millones si conseguimos el prestado. En el activo, si nos vamos aquí al balance que presentamos en el mes de junio, en el mes de junio presentábamos un activo de 87 millones. De 87. Si cancelamos los 50, nos quedan 30 millones de activos. No, no quiero polemizarle, pero de ese grupo, 55, estoy diciendo que son los bienes que vuelven que van en relación en pago. Van a producir una pérdida de chino. Y en esos 80 y tantos habría otros 10 millones y pico de deuda de la fundación. Únicamente teníamos ahí... Que no tiene ningún valor de realización, que no lo es que... Vamos a ver. No sé qué prosentemos habría. El tema de la fundación, ya lo explicamos en la anterior junta. Se ha llegado a un acuerdo con todo el patronato de la fundación que se ha firmado, por el que el club va a asumir durante 25 años, en base a 500.000 euros, la deuda de la fundación. Que se la ha generado el club. O sea, la fundación de por sí da beneficios. Lo que no podemos hacer es pasarle todas las pelotas de lo que no queremos que aparezca en el club a la fundación y por ahí es por donde le han salido los que hacen millones a la fundación. O sea, la fundación no pierde dinero. La fundación asume lo que puede del fútbol base. Y además aporta lo que puede también en ayuda al club cuando las necesidades de soberanía no nos llaman. Es decir, la deuda de la fundación que tiene en estos momentos 12 millones y medio va a ser reducida a medio millón al final de este año, al final de 2014, en base a ese acuerdo. Y así se van a presentar las cuentas. Si la fundación, el fondo social negativo que tiene la fundación ahora mismo, va a quedar corregido. Pero eso es un auténtico camelo. Es decir, es pagarme yo a mí mismo con mi dinero. Eso es lo que estoy diciendo. Lo que estamos diciendo es que estamos reconociendo y solucionando una cosa que nos hicieron los partidos. Lo que estamos diciendo es que se va a tener una situación irregular que se ha tenido desde el tiempo a la fundación. No, no hablo de tiempo pasado, que hablo de tiempo futuro. Sí, pero es que hay que darle cara. Pero es exacto que aparece ahí en términos de balance. Y en términos de valoración contable. Es un valor feo. No tiene valor. Porque la fundación, por sus propios medios, no es capaz de hacer nada. Yo le puedo dar todo lo que quieras. Pero si es que eso ya lo tengo yo. No hace falta que yo se lo dé a la fundación para que la fundación lo dé a mí. O sea, lo estoy computando dos veces. Una, cuando yo generaba el ingreso. Y otra, cuando me lo está reconociendo la fundación, que es el mismo dinero. Pero es la que ahora mismo podemos hacer para darle cara al progreso. Porque si no sería reconocer que el club ha metido 12 millones a la fundación por la puerta de atrás. Y que serían 12 millones de pérdida. Que estaríamos en patrimonio negativo desde hace varios años. Pero vamos. Esa es la pregunta. Sí, sí. Pero el tema... ¿Qué va a hacer un auditor de verdad? ¿Quién es la nota de Dios? Bueno, el auditor en este punto ya tiene un párrafo metido en el informe que denuncia a la irregularidad. Supongo que cambiaremos de auditor, ¿no? El auditor se nombrará cuando se tenga que nombrar. Decirlo que si viene una cinta directiva nueva, nombrará al auditor. Este u otro. Vamos a pasar a votación. Por favor, que nos pasará adelante los que vais a hacer el recuento. Pasará adelante quienes vais a realizar el recuento. Votos en contra de la propuesta de la Junta Gestora de Reestructuración de la Deuda. Votos en contra. Votos en contra. Votos en contra. Ascensores. Gracias. 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 Votos a favor. Gracias. 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 160 votos a favor, 6 votos en contra y 20 abstenciones. El porcentaje que se exigía era de dos tercios. Creo que se cumple. Muchas gracias a todos por nuestro esfuerzo y damos por concluida la Asamblea Extraordinaria. Gracias a todos. Gracias.